Kuno contra Bambi Round 1 Talento Todos sabemos que Kuno es un ser omnipotentemente metaversal mejor conocido por su octava maravilla moderna del mundo que deleitó el corazón de muchos, conocida como la diarrea que provoca cáncer cerebral permanente con solo oír un pequeño fragmento de la melodía conocida como tal vez no. Tal vez no que... Tal vez no me dará diarrea explosiva con su canción, nunca lo sabremos. En cambio por el lado del desconocido favorito de nadie, tenemos joyas audiovisuales que si bien no serán la mejor cosa, se han hecho verdaderamente con el fin de entretener, tal es el caso de la muerte del hombre morado. El origen de Tixitobi El fandubre animatrónicos de la Ultimate Custom Night Y sus obras musicales conocidas como covers, que con autotune o no suenan muy bien, tal es el caso de su único cover con autotune, el cual es minero. El exponente de su talento como cantante amateur en el que se le escapó un gallito porque no mames, no es como el pinche kuno con su equipo de 19 editores en el que también está su mamá para que así no suene tan culero, en fin, volviendo al tema, el bandi, que apenas sabe los principios pero con práctica, ensayo y error además de aprendizaje autodidacta, realizo el cover, la pieza de arte conocida como Aleluya, cuya instrumental y letra fueron producidas originalmente por el Dios de la Vida y los Cangrejos Misa Sinfonía. Su sucesor espiritual llamada Tú Eras Quien del cantante Miguel Bernal o mejor conocido como Mequecrack, y su secuela directa llamada Déjala Atrás, del uruguayo, digo digo, argentino favorito de todos, Robles YouTube. También una oveja negra llamada Lago Oculto del Hombre Funado Morado Azulado y Town Gameplay.